¿Cuántas veces te he dicho que las participaciones no van después de los impuestos, no van en los gastos generales? Tienes razón, disculpa. Esta historia llega con tomas tristes y una jefa malvada. Duras pruebas en el trabajo de Raúl, el empleado sin futuro. La jefa te maltrata. Lo que pasa es que está cansada. ¡No hay agendas! Una historia donde esta dictadora de la vida laboral descubrirá el amor. Y donde este joven dejará de dar pena ajena, aunque sea por unos cortos, muy cortos segundos. En Paracromo no tenemos ni bonos, ni vacaciones, ni gratificaciones. Hagamos una marcha. Con el hashtag, no más pobres en un país de ricos. Esta novela te hará llorar y reír, pero sobre todo, llorar. Acá está la plata. Raúl, ¿qué estás haciendo? Nada más, estoy limpiando, estoy limpiando. Giros de trama sin sentido. Acompáñanos y descubre las carencias del tercer mundo. Aquí, los pobres también ríen. Y los ricos pueden ser buenos en ocasiones. La jefa, gran estreno la próxima semana.